¡Así suena el Chacho Ramos! Allá por Paso Andolín Fuimos un día para randear Rumbiando pa' el quiebra yugo Nos vinieron a invitar Pa' comer había un asado Solo faltaba regar Le caímos con la lluvia, lluvia linda del parral ¡Le caímos con la lluvia, lluvia linda del parral! ¡Le caímos con la lluvia, lluvia linda del parral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!